Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hermel Yerriqué y soy nuevo vlogger, o como ustedes quieran llamarle, en este nuevo mundo de los vloggers, así que denme la bienvenida, ¿nadie me va a dar la bienvenida? ¿nadie? ¿nadie? No, 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 no estaba viendo Germán, mi nombre es Hermel Yerriqué, este es un nuevo canal, espero que les guste, voy a hablar de cosas que a mí me parecen interesantes, cosas que a mí me gustan, cosas que a mí me parecen que a ustedes les puede llamar la atención bastante, este, nada, pues estoy emocionado, estoy nervioso, mi primer video, no sé cómo lo voy a hacer, ni sé ni cómo lo voy a editar Hola, ahí está, hablemos de lo que, algo que a todos nos gusta, es el fútbol, ah, por si se dieron cuenta, sí, soy gordo, soy gordo, sí, soy gordo, y feo, obsoleto, sí, 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 ya, ¿les importa? Ya, ok, listo, unos días sucedió, estábamos en la fecha, no me acuerdo cuánto, pero la cosa es que ahorita faltan tres, la cosa es que mi selección, Perú, porque yo soy de Perú, este, le tocó jugar contra Uruguay, perdimos, el mundo le echa la culpa al árbitro, que el árbitro tiene la culpa de las expulsiones, tiene la culpa de los goles, que el árbitro tiene la culpa de lo que sea, el árbitro tiene la culpa de todo, mira, hasta tengo un periódico, mire, les voy a enseñar, justamente, acá está, este es el periódico en el que gusta, disculpen, Yo no creo que el árbitro haya interferido en el resultado del partido, para mí Perú perdió hasta las patas, ok, se me creó el periódico, se me creó el periódico, el primer gol fue un penal bien cobrado, lo tocaste, lo llegaron a tocar al Bacbani ese de Suárez, el segundo gol fue un golazo, dejémonos de tonterías, nos metieron el gol, Pero le digo algo, yo ya sabía que Perú iba, no iba, no iba a ganar, por lo menos, este partido, no sabía si iba a matar o perder, pero sabía que no iba a ganar, esto fue lo que pasó en mi trabajo, Hola chicos, ¿cómo están? Dinos, o dios, nos vamos a reunir todos, entre todos los chicos, para alentar a nuestra selección, genial, este, y, ¿cómo ven el partido? Perú va a ganar, ¿cuánto va a ganar Perú? Este, yo creo que Perú no va a ganar, chico, yo creo que Perú va a, no va a ganar, al final sucedió, no ganamos, estamos casi fuera del mundial, igual que Venezuela, igual que Paraguay, creo que Uruguay se va al repechaje, creo que Uruguay juega para ir al repechaje, creo que, esa es su metodología, no jugar, ellos no juegan para quedar en los cuatro primeros, ellos juegan para ir al repechaje, esa es su vida, esa es su forma de ver las cosas, hablan, siguiendo hablando de las eliminatorias, este, primera vez que veo un juego de, de, en una piscina, me gustaría jugar un día así, vamos a ver, una vez jugué en los dos, me saqué la chichoca, en serio, el partido que se jugó también, fue Paraguay, que jugó contra un equipito de barrio, se llama Bolivia, creo, metió cuatro, el partido también fue de Chile, que le ganó 3 a 0, creo que me parece que, a Venezuela, sí, el equipo que vamos a jugar ahorita, ah, mi selección ya llegó a Venezuela, estamos soñando que vamos a ganar el partido, ojalá ganemos, pero no creo que ganemos el mundial, a ver, les voy a explicar por qué, ok, ya, tenemos que ganar la Venezuela y esperar que Uruguay pierda sus siguientes partidos, ok, para, y el siguiente partido nos toca contra Argentina en Argentina, ya, y el siguiente partido nos toca en Bolivia, nos toca contra Bolivia acá en Lima, o sea, contra Bolivia yo creo que sí tenemos los tres puntos, disculpen a todos los amigos de Bolivia, pero la va a agarrar, vamos a ganarle acá, ya tenemos tres puntos, si usted, si quiere, pero ganarle a Venezuela, y ganarle a Argentina en su casa, deberíamos estarnos motivándonos para el mundial del 2018 en Rusia, además es bonito porque el mundial va a ser en Europa, pero eso sí, traigamos a Marcelo Bielsa, por el amor de Dios, traigámoslo, él sí puede llevarnos al mundial, miren lo que hizo con el atlético de Bilbao, miren lo que hizo con Chile, que sin grandes jugadores, miren lo que hizo, salieron eliminados del mundial 3 a 0 contra Brasil en el mundial Sudáfrica, eso es hacer una buena campaña, traigamos a Bielsa. Siguiendo hablando de temas, ah, bueno, Bielsa, ¿quieren conocer un poquito más de mí? Bueno, mi nombre es Marcelo Bielsa, tengo 30 años, o sea, no tengo vida, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo novia, y estoy haciendo un videoblog, y quiero ser como Germán, quiero ser como wherever, quiero ser como Dross, otro perdedor igual que yo, tremendo viejazo, haciendo videos, disfrutando de todo su público, y quiero tener las chicas que tienen mox, ¿usted cree que se puede dar? No sé, no, no, no creen, no, 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 tampoco, ah, ¿por qué? Porque soy gordo, porque soy gordo, te fregaste, ¿qué le puedo decir? Ah, y publicaré videos las veces que yo crea conveniente, ¿ok? Porque, igual como un videoblogger español que se llama Marmota Meister que habla de cine, y que saca videos cada tres meses, igualito, así yo, quizá lo saque a los cinco días, quizá lo saque a los dos días, quizá lo saque dos videos en un día, quizá saque el siguiente video al otro mes, pero yo lo sacaré cuando mi mes se me pegue la regalara, ¿verdad? No, mentira, nada, pues, espero que les haya gustado mi primer blog hablando sobre fútbol, que de paso, juego muy bien el pez, el FIFA, en fútbol de verdad no, no pateo ni la pelota, estoy gordo, pues, mírenme, ¿qué hay que hacer? Recuerden darle click y darle un me gusta, si les gustó, denle me gusta y suscríbanse, si no les gustó, igual denle me gusta y suscríbanse, porque en algún momento les va a llegar a gustar, espero que les haya gustado y, no, pues, quizá nos vemos pues en otra oportunidad, nos vamos a ver otra oportunidad en otro video y espero que les haya gustado, cuídense y besos para todas mis futuras fans, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!